Pero ella también es mi hija ya, gloria al nombre del Señor, porque yo los voy a querer como hijo e hija, gloria al nombre del Señor, porque para mí son especiales el noni y la yasmín, y le di gracias al nono de haberse encontrado con la yasmín porque sé que niña se ha fijado. Una niña, lo voy a decir pastor, una niña de las antiguas, poner oído, una niña de las antiguas, que por desgracia hay que buscarlas, esta niña es de las antiguas, gloria al nombre del Señor, porque si el nono tiene educación ella también, porque si el nono tiene respeto ella también, porque ella es cristiana, es una niña bautizada, y si vais a enterar los del coro, si vais a enterar cuando la escucháis cantar. Gloria al nombre del Señor, os voy a quitar a todas y voy a poner a mí y a mí, en el coro, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Y ahora ya quiero que se pongan ellos juntos, ponerlos juntos, daros la mano, daros las manos. Hubo un noviazgo en la Biblia, llamado María y llamado José, dice que estaban desposados, la palabra desposados es que se estaban conociendo, estaban pedidos, porque primero, las costumbres judías, era que los padres primero iban a pedir a la niña, y si ellos decían que sí, luego tenían que estar un tiempo pedidos. ¿No te suena eso a algo? Nuestras costumbres, gloria al nombre del Señor. Y ahora están ellos, hermanos, en ese transcurso, gloria al nombre del Señor de estar pedidos. Les dije el otro día comiendo, abrí la Biblia y les dije, ¿queréis que vuestro noviazgo vaya bien? Adorar, glorificar y ensalzar el nombre del Señor. No hay noviazgo más perfecto que aquel que dice, Señor, lleva tú la rienda de nuestro noviazgo en el nombre de Jesús. ¿Desde a qué os digo? Para respetaros tenéis que estar a Dios. No, no, respétala como un vaso frágil y a mí respétalo como si fuese lo que ya sabes que es. Gloria al nombre del Señor, que es tu novio. Y vais encaminados a llegar a un futuro para casaros en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Me gustaría que todos los obreros, junto con mi pastor, ellos pasaran por aquí. Ciego, por favor, pasaros por aquí, orar por ellos. Gloria al nombre del Señor. Yo le he preguntado, digo, Yasmín, ¿te cantas un corito? Y me ha dicho, no, que me da algo. Bueno, ya tendremos más días para que se cante un corito, porque si no le da algo a la pobre. Así que, venga, pastor. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración por ellos, para que el Señor les bendiga y les guarde en todas las áreas de su vida. Padre eterno, Dios de los cielos, te rogamos y te suplicamos que tú me los bendigas de una manera especial, Padre eterno. Te rogamos por estos novios, eterno Dios, para que se sepan respetar y valorar los unos a los otros. Padre eterno y Dios de los cielos, guárdalos en sus salidas, en sus entradas. Que los guardes de enfermedades, de problemas, de adversidades, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te rogamos que derrames un espíritu de respeto, de oración y de santidad, Padre. Gracias te damos por ellos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. ¿Eh? Que le da algo a mi pobre. Otros días vive Dios que, como ya tendremos más días, subirá y cantará unas alabanzas.